Mirá la pelota que roba el Depor, por la punta derecha se viene Fernández, va a escapar de la marca de Pablo López La marca López, escapó de 1, 2, cantera, tiró ¡Gol! ¡Cantera! ¡Gol! ¡Cantera! ¡Gol! ¡Cantera, cantera, cantera, cantera! ¡Pim, pum, pum! ¡Leña para el carbón! ¡La peinó el soborge! ¡Le quedó la pelota por la punta derecha a Tomás Fernández! ¡La cruzó y venía Cantera! ¡Que con el taco de Villarruy hizo más que mandar la bola a 8 al fondo de las piolas! ¡Con un chanfle precioso, preciso, Maxi Cantera, el capitán de navío! ¡Acarició la guinda que besó a las piolas del arco de la Huelfi! ¡Exactamente en 26 con 30, sí! ¡Tantán, tantán, tantán! ¡El Maxi Cantera! ¡Pim, pum, pam! Deportivo Maldonado 1 Peñalocero Golazo del 10, golazo de Maxi Cantera En una jugada a la que podía aspirar Deportivo Maldonado Por cómo se estaba dando el trámite La peinada de Enzo Borges El labor de un 9 cuando está jugando lejos del área La red El desborde por el costado y en el pase atrás Cuando Cantera ve a Tiago Cardoso que se balancea sobre su derecha La coloca de borde interno Con comba, como decía Mauro Bien puesta contra el palo abajo Simulando los grandes goles de Toni Kroos, Maxi Cantera Exquisita definición de Maxi Cantera Lo estábamos diciendo Pero por ahí se sentía un poquito más cómodo atacando Pero cuando la agarraba Cantera Sabías que por ahí la podía complicar Muy buena peinada de Enzo Borges Y la agarró el 10 de Deportivo Maldonado Con un sutil remate de pierna derecha Después de esta voy contigo Mateo La toma Borges jugando para el número 7 Que Fernández roba Peñerol Marca ahora con todo el faro La pelota que le queda a Ferreira Ferreira para Cayetano Mateito Aguirre por favor Cómo reacciona Coito ante el canto de Tejera Tranquilo por parte del entrenador de Deportivo Maldonado Por ahora Deportivo Maldonado Pasa Peñerol en la tabla de posiciones Queda por un punto más Tercer gole del campeonato para Maxi Cantera A tabla querido Se viene el mancho de nuevo El Pato Sánchez ¡Tiroooool! ¡Gol! Y cambio, mirá ¡Gol! ¡Gol! ¡El Pato! ¡El Pato! ¡El Pato! ¡Cuac, cuac, cuac! ¡El Pato Sánchez! ¡Gol! ¡El de Peñerol! ¡Pim, pum, pam! Leña para el carbón En el arco de la Castaldi De pierna zurda Un golazo El Pato Sánchez 35 metros Le colocó también Contra el parante Derecho de Reyes Una buena y una mala Le digo desde ya Se tironeó O se desgarró El Pato Sánchez Que apenas hizo el gol Pedió el cambio Peñerol 1 Deportivo Maldonado 1 ¡Pum, pum, pal, paco! Leña para el carbón Y estábamos hablando Y estábamos hablando De los jugadores con calidad Lo había hecho recién Cantera Para el partido Maldonado Y ahora Apareció Carlos El Pato Sánchez Con un zurdazo Tremendo Notable remate De pierna zurda Para el Pato Sánchez Que se va Desionado La pone contra el palo Derecho El lugar más imposible Para Guisher Morrejo Guisher Morrejo Empata el partido Peñerol Y se pone precioso El partido De la derecha Y al centro Se iba el Pato Sánchez Como bien decía Mauro Más o menos 35 metros Saca un remate De zurda Prácticamente rasante Bien colocado Contra el palo Derecho del arquero Hoy es así Hoy es de afuera Del área Rasante Y contra el palo Otro golazo En el partido 1 a 1 El partido Podapunta Está divino Cuando hay parón Para que se hidraten Un poco los jugadores 25 minutos Del segundo Tiempo Peñerol 1 Deportivo 1 En el campeón del siglo Los goles En el primer tiempo El del Deportivo El Maxi Cantera El empate Para Peñerol El Pato Sánchez La vida jugando La Quintana Abriendo la punta Derecha Paró Calcrum Métro Centro Cerrado Está de eso ¡Gol! 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 ¡Gol de Peñerol Que explota la farange Para que Peñerol Marque el segundo Tanto Matías Areso ¡Pim, pum, pam! ¡Leña para el carbón! Peñerol 2 Deportivo 1 ¡Gol! ¡Gol centenario! Gran gol de Peñerol Que se pone 2 a 1 La Quintana Profundizó para Oscar Cruz Que de primera Llegando A la línea final Puso un centro Bárbaro Para que Areso Sin despegar Los pies del piso Pongo un cabezazo Impecable Al palo izquierdo Del arquero Que nada pudo hacer Gran gol de Peñerol Que pasa al frente Y apareció el goleador Peñerol El número 9 Que fue a buscar En algún momento El club atlético Peñerol Gran pelota Que mete Nacho La Quintana Para Oscar Cruz Este 9 Que además del goleador También es asistidor Gran centro de Oscar Cruz Para Matías Areso Que con un cabezazo notable La mete contra el palo izquierdo Vicemo Reyes Se pone en ventaja Peñerol Y gana el carbonero 2 a 1